Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 26 de agosto del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Uno Cero Ocho Nueve Chontico Día Y el número ganador es Cuatro Ocho Cinco ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Adiós